¿Cómo solicitar datos eficientemente en apps web y móviles? Respuesta a dilema, GrabQL. Como lenguaje de consulta de programación, ha sido diseñado con un objetivo, hacer que las solicitudes de datos en aplicaciones web y móviles sean lo más eficientes. Pero, ¿qué diferencia GrabQL del resto? A diferencia de las APIs R.E. Setful, bueno brinda flexibilidad para que los clientes definan la estructura de los datos que requieren. Esta característica única optimiza las solicitudes al evitar el exceso o la falta de datos, un problema común con las APIs R.E. Setful. También simplifica el proceso de integración de datos en aplicaciones al permitir a los clientes solicitar múltiples recursos en una sola consulta. Todas estas ventajas se unen para hacer de GrabQL una herramienta poderosa en el mundo de las aplicaciones web y móviles. GrabQL mejora la eficiencia de las solicitudes de datos, ¿cómo? GrabQL es como pedir una pizza personalizada, no conformarse con ingredientes predeterminados. ¿Quieres elegir exactamente qué ingredientes van en tu pizza? Estás en control. Ahora, vamos a traducir esto a GrabQL. GrabQL define estructuras de datos de forma precisa, como especificar ingredientes de pizza. No hay restricciones en los datos del servidor. Puedes solicitar exactamente lo que necesitas y nada más. Optimiza las solicitudes al evitar recuperar datos innecesarios. Parecido a no pagar por ingredientes no deseados en pizza. Simplificación de integrar datos en aplicaciones con GrabQL. Condensed text, tener una receta clara facilita armar tu pizza personalizada. ¿Cuáles son algunos puntos clave que debemos recordar? GrabQL es flexible y eficiente. Diferencia de otros lenguajes e interfaces, esencial en consulta y programación. Características clave hacen que sea favorita entre los desarrolladores. GrabQL permite a los clientes especificar datos precisos que necesitan. Esto elimina los problemas comunes de sobre extracción y sub extracción que a menudo se encuentran con las APIs RS Full. Resumen, sobre acceso es tener demasiados datos, subacceso es no tener suficiente. Con GrabQL, puedes decir adiós a ambos problemas. Es como ir a un buffet y poder elegir exactamente lo que quieres en tu plato. Nada más, nada menos. GrabQL posibilita a los clientes integrar respuestas de diversas fuentes. Como chef maestro, combina ingredientes de diversas fuentes para lograr un plato perfecto. Cuando trabajas con aplicaciones complejas que requieren datos de múltiples fuentes, esta característica es muy beneficiosa. Facilita la gestión de datos de forma sencilla. Y hay más. GrabQL facilita actualizaciones de datos en tiempo real mediante suscripciones. Datos siempre frescos y actualizados. Tener un asistente personal que te informa automáticamente de todo lo nuevo sin necesidad de pedirlo. GrabQL provee un sistema de tipos para describir datos, es crucial en su funcionamiento. Contrato para comunicación cliente-servidor. Es como tener un plan o una hoja de ruta que te guía a través de tu paisaje de datos, asegurando que siempre sepas qué esperar. En resumen. Al usar GrabQL, desarrolladores mejoran la eficiencia de solicitudes de datos en apps web y móviles, optimizando su rendimiento. SQL es una poderosa herramienta para transformar el manejo eficiente de datos en bases de datos. GrabQL mejora la eficiencia de las solicitudes de datos en aplicaciones web y móviles al ser implementado por los desarrolladores. Gracias. Gracias.